Terrible, ¿verdad? Los vídeos de Las Vegas Aquí está el edificio Soy bastante diógenes Como vosotros también tendréis a ese tipo de personas en vuestra vida Me cuesta mucho, mucho, mucho Mirad, hay 34 proyectores Mirad que pendientes me ha regalado, guau He dicho, venga Raquel, anímate, vístete, pintate Estoy nerviosa Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es miércoles... Yo nunca sé qué día es Miércoles 17 de octubre, ya son las 11 de la mañana No iba a grabar vlog O sea, la verdad de la vida es que iba a grabar vlog Pero me he levantado, he pasado mala noche Llevo unos días un poco triste por... Bueno, para quien no lo sepa Yo me llamo Raquel Soy española, pero vivo en Chicago Y estoy a 3-4 días de mudarme a Seattle Y bueno, pues eso Está siendo una semana difícil Porque aunque al principio estábamos como ilusionadillos Ahora es como que me está costando mucho más El lunes empecé con muchísima energía a la semana Me dediqué a editar el vlog que vais a ver hoy Entero, la miniatura, todo, lo programé, todo Y ayer planeé hacer lo mismo con el vlog del domingo Para así quitarmelo del medio Pero la verdad es que mi día fue decadente No está terminado Y por la tarde nuestro plan era cuando llegase Pau Ponernos a hacer cajas Y solo hicimos una del armario de Pau Porque nos vinimos un poco abajo, sobre todo yo Y nos fuimos fuera Luego quedamos para cenar con dos amigos para despedirnos Y hoy miércoles mi idea era pues levantarme temprano Ponerme a hacer mudanzas Y por supuesto hacer vlog Porque joder, habiendo grabado dos mini mudanzas en el mismo edificio Mudarme de una punta del país a otra Lo tenía que hacer sí o sí Efectivamente me he levantado Me he hecho el desayuno Y de hecho creo que he grabado un clip del desayuno Porque como que estaba esto No me apetecía hablar a la cámara Y después he decidido que no iba a grabar Y luego he dicho Venga Raquel, anímate, vístete, píntate Y haz vlog No seas tonta que luego te arrepientes Que es lo que me pasa siempre en España Que por vergüenza o por pereza Por lo que sea nunca grabo Y luego me arrepiento Así que bueno aquí estoy hoy Espero que estar con la cámara me suba el ánimo Que a mí sinceramente me afecta un montón los cambios Sé que de los cambios salen cosas buenas Y que me parece estupendo Y que yo lo sé Una vez están hechos Yo sé que todo eso salen cosas buenas Pero me cuesta mucho Mucho, mucho O sea verlos venir me da mucho miedo Y cuando me estoy viendo en ellos Siento mucha ansiedad Y eso pues no duermo bien Me despierto Tengo pesadillas Y lloro mucho Porque soy muy llorona El que me conoce lo sabe Y bueno pues nada Pues ahora mismo estoy En medio de un cambio muy grande Me da miedo como pensar Que es empezar de cero otra vez Me da miedo pues Un poco la inseguridad De que Joder que no son problemas reales Realmente O sea sé que la vida es mucho más complicada Y que mi vida al lado de esos problemas No es nada complicado Pero sí que me agobia pues llegar allí No tener piso Ahora empaquetar todo Es como también cerrar una etapa Porque por ejemplo No me estoy yendo de Granada Que sé que voy a volver ¿Sabes? Me estoy yendo de Chicago Que pues igual vuelvo alguna vez de viaje Pero sé que no voy a volver a vivir aquí Entonces como cerrar etapa Así de esto Me cuesta mucho Me tiene aquí como sobrecogía Y bueno nada El caso es que Pau ya medio ha hecho su armario Yo tengo que ponerme con el mío Y luego nos vamos a venir aquí al salón A meter cacharros Y cosas que También es que soy bastante diógenes Y es como que digo Tío como voy a tirar esto Como voy a tirar aquello Y sé que hoy va a ser un día de tirar cosas Porque obviamente no nos vamos a llevar Todo lo que una persona acumula Me voy a hacer el té Que no me lo he hecho O sea mirad como estoy Que me he comprado A Shawanda de esta Que dicen que es buena para el estrés Y como para Que haya como un boost mental En plan como Para ayudar a la concentración La claridad En la mente La noche también Promover como la calma Y un sueño profundo Así que bueno Me voy a poner esto El colágeno Que esta lata por cierto Ya la tengo acabada Y el matcha Todo junto Bueno como veis El desastre O sea aquí tengo ropa tendida Aquí la esterilla Unos calcetines De haber hecho deporte Allí todas las cajas Mochila Bueno la habitación No la queréis ver Porque encima el otro día Vendimos la última estantería Que teníamos Para poner ropa Dentro de los armarios Y tengo toda la ropa Literal Al lado de la cama Y esto es algo Que me daría mucha vergüenza Enseñar Pero que voy a enseñar Porque estamos en una etapa De mudanza Y que creo que se entiende El desorden Pero real Entro en mi habitación Y me afecta muchísimo En plan de No me da Sabes cuando entras A un sitio ordenado Limpito Que te da como Pues entro en mi habitación Y me da como Todo lo contrario En plan de No me puedo creer Que tenga todo así O sea me recuerda Cuando mamá Bueno esto seguro Que lo habéis hecho Muchas madres Que me estáis viendo Y muchas hijas Vuestras madres Estoy segura Que también os lo han hecho De que tenéis el armario Ordenado Y vuestra madre Os lo sacaba todo En plan loca Encima de la cama Pues yo lo tengo igual Pero en el suelo Mamá que no te de un infarto Por favor Lo voy a enseñar Tal cual es La cama Perfectamente hecha Como a mi me gusta Y mi armario Y una caja Con zapatos Zapatos Ropa para dar Terrible verdad Entendéis que me levante así Con la moral un poco baja Pues nada Voy a poner música Me voy a dejar de enrollar Y voy a empezar a armar cajas Como si no hubiera un mañana Porque realmente me tiene que cundir Un montón Porque estamos ya miércoles Y me tiene que cundir Sí o sí ¡Suscríbete! 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 Son las dos y media de la tarde ya Y aquí sigo hecho Solo dos cajas Esa estantería la tengo ahí Con cosas que no sé qué voy a hacer El suelo lleno de cosas Estas cosas también No sé qué voy a hacer Estoy hasta el moño Lo único bueno de esta mudanza Es que Spotify ha decidido Ponerme CD Cars todo el rato Y estoy encantada En plan me está encantando la música No tengo mucha hambre Así que creo que No voy a comer Bueno igual me veo un zumo de esos míos Raro Voy a dejar esto aquí Mientras me lleno el agua Porque no tengo ganas de cocinar Y estaba pensando Mientras hacía cajas Con la música esta CD Cars No sé si las habéis escuchado Pero si no las habéis escuchado Por favor escuchadlo Porque tienen letras preciosas No sé Como que te hacen así pensar No sé qué Y estaba pensando en cosas Y como muy melancólica yo Pensando en los cambios En como la vida viene y va No sé Yo me pensaba Que cuando me puse de Chicago Ya sería para irme A España seguramente Y pensar que ahora Estoy haciendo una mudanza En Estados Unidos O sea es que en la vida Uy que labio En la vida lo hubiese dicho Supongo que a todos los cambios Como que nos dan miedo Sobre incertidumbre No sé qué Y a mí pues además Este cambio Es como Tío Voy a ciegas Voy totalmente atienta A una ciudad nueva Todavía más lejos de España Antes me veía muy preparada Para estar fuera Y cada vez me voy sintiendo Menos preparada Que debería ser al revés Porque con más experiencia Más esto No sé Igual no es la preparación Si no la gana Pues como cuando me fui a China O a Dublín Que hice mi maleta Y pum En plan de Uy que miedo No sé qué Pero pum Me fui Y visto y no visto Y ahora es como que pienso Que me ha gustado volverme de España En verano Y no sé Digo tío ¿Cómo puede ser que cada vez Me cueste más? Creo que todo esto Te hace como más fuerte Pues enfrentarte A las cosas que te dan miedo Y a no sé qué Y que seguramente Nos vaya a ir súper bien Espera me estás escribiendo Pau Todas estas cosas Pues cuando superas miedo Y te sientes más Te fortalece No sé explicarlo bien Pero bueno Si alguien se ha visto alguna vez En esta situación De pensar en este tipo de cosas Puedes dejarlo en los comentarios Y así nos apoyamos entre todas No sé tío También es que yo soy De darle muchas vueltas A las cosas Y Soy un poco alevago En plan de que si me pasa algo Me pongo la canción idónea Y ya es Bum 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 Hasta que llega otra cosa Me voy a tomar el zumo Y voy a seguir un rato más Porque he quedado con Pau Luego voy a quedar con los de su trabajo Al salir del trabajo Para tomar algo Pero al final no Entonces dice Voy para casa O te vienes Y creo que me voy a ir yo para allí Y así ya también me despejo un poco Y al final no he hecho nada de mi armario Creo que voy a hacer ahora Una caja grande con abrigo Igual hago también algo de zapatos Pero el armario creo que lo voy a dejar Para mañana Y sigo mañana No pasa nada En realidad he avanzado bastante aquí Despacito y buena letra Prefiero ir así En plan exigiéndome poco a poco Porque entre que estoy así Si me empiezo a exigir mucho En plan de no has hecho todo esto No has hecho no sé qué Como que va a ser peor Prefiero ir poco a poco Y que vaya saliendo como vaya saliendo Y si no pues el fin de semana haré más Y punto Pero prefiero ir tranquila Porque si no es que El mal rato Se multiplica Vale pues me estoy poniendo un jersey Que me había puesto ya Pero me lo he puesto del revés Me lo estoy poniendo porque He quedado con Pau en el centro Que después hemos quedado con otra gente Y este jersey queda bien con esto Bueno da igual Que hace bastante frío Mirad que desastre de casa tío Me pones también bufanda Y un abrigo Y me voy que Pau ya me está esperando Ese es Pau Ese que ha escrito Vamos a ir seguramente A comprarme unas botas Y que me encantan Y cuando las veáis Seguramente penséis Que soy la más borrega Pero bueno No sé dónde poner la cámara Para terminar de vestirme Ahora os cuento en la calle Pues lo que iba diciendo Que igual vamos a ir a comprarme unas botas Que estoy enamoradísima de ellas Desde hace mucho tiempo De hecho tengo unas Como que las imitan de Zara De hace creo que como dos años Las tengo bastante reventadas De la nieve De la sal Que están en Chicago Han puesto como Ay mi autobús No me lo creo tío O sea mi suerte Se han puesto medio blancas Y bastante despegadas las gomas Y como que me tengo que comprar unas botas Pues estoy en plan No sé Llevo un montón de tiempo Planteándome estas Igual vamos ahora Me las probé ya en Boston Y me vi como con el zapatronco ese tan grande Que dije Me encantan Pero no sé No sé Creo que obviamente Lo que más me echa para atrás Es el precio Y bueno Voy a ir a verlas ahora Porque si me las compro en Chicago Es como un zapato Yo que sé Es verdad que ahora está muy de moda Pero es un zapato de toda Como de toda la vida Yo que sé No sé Entonces Como que siempre las tendré de Chicago Y voy más contenta Se me ha subido la moral bastante Porque he estado hablando con mi amiga Valle Y de verdad Es como un psicólogo De verdad Es demasiado buena Es una de mis amigas O sea Ella es de Granada también Pero nos hicimos amigas en Madrid En el colegio mayor Y no sé Cada vez que hablo con ella Es como No sé Vos también tendré Ese tipo de persona en vuestra vida Que es como que todo Healing Sana mucho En plan Anima mucho Y te carga las pilas Pues eso Voy súper contenta Porque he estado hablando con ella Y nada A ver si pasa el autobús rápido Porque ahora estoy al sol Y hace calorcillo Pero me da a mí Que he salido bastante fresca Para el frío que va a hacer hoy en Chicago Que es que ya no sé Andan con tonterías El otro día Ayer salí con la bici Por la mañana Sería a las 8 y cuarto O así Mira por ahí viene un bus No sé si es el mío Probaba a morirme Llevaba bufanda No Llevaba plumas Leguil largo Zapatillas No sé qué Toda ropa de deporte Y guantes Terrible No sé qué autobús está viniendo No te puedes pensar que no lo veo Vale no es el mío Y ya está No sé Me da tanta pena Irme de Chicago Colega Este pedazo de cargador O sea nos salvó la vida Tengo que pedir disculpas Por haber dicho que lo iba a devolver Y por haberlo dejado Que has comprado Porque nos salvó la vida En Nueva York No hay ni que cargarlo O sea dura muchísimo No sé para cuántas cargas tiene Creo que como para 10 cargas Del iPhone Y por ahí viene otro bus Rezar para que sea el mío Ya estoy en el centro Y he avisado tarde a Pau De que salía de casa Porque al final hemos quedado En otro sitio En la tienda de la Doctor Martins Está como más al norte Y él está más al sur Entonces tarda en venir Y yo tardaba menos En llegar hasta aquí Mira me encanta esto De los hoteles Que tienen ahí las calefacciones Encima Calorcito que da Mira otro Que me he bajado justo Delante de la Hancock Y he mirado para arriba Y he dicho Tío O sea realmente Estoy súper enamorada De esta ciudad Me encanta Me parece preciosa Me parece súper limpia O sea es que Recordáis las aceras de Nueva York Mirad esta acera Ahora que no hay gente Es que es limpísima Súper ordenada No sé Bueno esta semana Todos los vlogs Van a ser iguales Yo creo O sea todos los vlogs Voy a decir 300 millones De veces que me da Muchísima pena irme de Chicago Pero chicos Después de 3 años ¿Qué quieres? Que no me dé pena Sería súper raro Estoy en plan melancólica Y Pau está igual También es que nos estamos Dispidiendo cada día De un grupillo de gente También estoy sensible Porque como que ahora Vienen los cumpleaños Pau cumple el día 4 Y yo cumplo el día 11 Y es como Nos hacemos más mayores María drama O sea Aquí Raquel Por este barrio Nunca he traído Está paralelo a O sea creo que es River North Esto ya no sé Como por detrás de North Michigan Y mirad El tipo de tiendas que hay O sea os podéis imaginar Es un barrio bastante De dinero No sé Esto como tiendas así Muy chulas Conforme va subiendo Un poco para arriba Pues hay casitas También ideales Bonísimas Pero vamos Vivir aquí una pasta Porque es que está Literal justo al lado del centro No sé qué más contaros En realidad Si es que no pasa nada Porque esta semana Porque esta semana he estado editando El fin de semana hice vlog Los dos días Ah lo que sí quería decir Era que los vídeos de Las Vegas No sé si van a estar Justo, justo, justo En noviembre Porque todo esto Ha venido como muy desprevenido Y yo tengo que Uno Encontrar una casa Y dos Descargar toda la mudanza Que me llegan dos semanas Tres O sea Aclimatarme a la ciudad Entonces No sé si voy a tener Tanto tiempo Como para terminar De editar esos cuatro vlogs Pero eso Espero que no os preocupéis Que ya se irá viendo Lo que pasa es que esto ha sido Como un imprevisto Que no es que uno los quiera subir Aunque me da como miedo Subir esos vlogs también No sé Por una parte me hace mucha ilusión Y por otra es como No sé tampoco A ver Son muy guay O para mí son muy guay Pero llegan muy tarde Llegan un año tarde Entonces Tampoco se tiene mucho sentido Si va a ser un poco Raro ponerlos ahí Pero bueno Ya iremos viendo El caso es que Seguramente no estén A principios de noviembre Por el tema de la mudanza Pero estarán un poco más tarde ¿Vale? Con esto y un bizcocho Voy a cambiar Me está haciendo así la batería Voy a cambiar la batería Y voy a esperar a que llegue Pau Mirad Ya estoy en la puerta de la tienda Estoy esperando que llegue Pau Que me ha dicho Que ya se ha bajado del autobús Y he entrado ahí En un Urban Outfitters Que hay Que es monísimo Y mirad Por allí viene Pau ya Que ya le quedan dos días De trabajar en Chicago O sea También está como súper nervioso Se emociona todo el rato Cuando se despide de la gente Es súper mono Buenas Estoy nerviosa Como que aquí son muchísimo más baratas Que en España Pero aún así me parece que es una pasta ¿Te las querías llevar en plan Recuerdo de Chicago? Claro Lo que le ha pasado a la niña En Boston solo quedaba un 9 Y con la indecisión dije Bueno ya las miraré en Chicago Vale pues me han dicho Que no vienen hasta septiembre Y están soldados Diciembre 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 Esta es muy seguro A Pau no le gusta ¿A ti no te gusta nada? La cremallera esa no Bueno os dejad en los comentarios Cuáles os gustan ¿Esa que ella? Esta O ninguna A mí me salen Vecen originales Mirad que pendientes me ha regalado Pau Esto es lo típico Que llegamos abajo de las escaleras No me avisas y me caigo Que no Son las típicas cosas Que a mí me gustan Porque yo nunca me compro La que no veo Pues la voy a hacer Más bien Bueno ¿Se ven o no? Sí se ven Es bonito ¿verdad? Creo que ahora con la vista y todo Es un poco incómodo Estamos yendo a Piano a cenar Porque aquí el niño se tiene que despedir De todos los restaurantes que le gustan El lunes fuimos A que se comiera una hamburguesa Esa que yo digo Que él siempre dice Que es la mejor hamburguesa de Chicago Ayer no fuimos a despedirnos De ningún restaurante Pero fuimos a despedirnos De Inma y Stefano Y fuimos a uno A la de casa De sushi Y hoy quiere ir al Vapia Nos ha dicho Si está en Seattle No vamos Si no está en Seattle El vamos Vamos a buscar Y no está Bueno ahí me viene muy bien comer Porque Ahora hemos quedado con esto Para ver lo de las luces un ratillo En casa prácticamente no tenemos nada Porque hemos ido agotando existencia Entonces tendríamos que llegar al súper Y encima yo tengo bastante hambre Como a mediodía solo me bebí el zumillo ese Pues tengo hambrecilla Y tampoco pasa nada No me voy a castigar mucho Y esta semana es una semana especial Contra la cena Carbohidrato Así que vamos a entrar aquí Ya estamos justo en la puerta Y no hay cola Así que estupendo Acordáis en el último vlog Que enseñé esto de día Pues estamos ahora de noche Pero justo se ha acabado la cámara Y ya han apagado las luces El espectáculo Si no lo habéis visto en el vlog anterior Ir a verlo Porque es toda la decoración Que montan para promocionar un coche Mola mucho Se lo curran un montón Mirad la música y todo Muy fuerte Dentro del coche Tienen los ojos encendidos Y todo No os podéis hacer una idea Del frío que tengo en las manos O sea Por cierto Viendo el tatuaje No sé si me voy a hacer otro tatuaje Antes de irme de Chicago Lo estoy pensando Porque me da como un poco de miedo No el hacérmelo Sino lo que me quiero hacer Por si lo aborrezco Y no estoy muy segura de la zona Entonces bueno Si me lo hago finalmente Pues ya iré viendo lo que me voy a hacer Aquí está el edificio Y aquí se sienta la gente a verlo Este edificio se llamaba Merchandise Mart Y le cambiaron el nombre Porque han hecho como un rebranding de todo A Temar La instalación de todo esto No del edificio Sino de las proyecciones Ha costado 8 millones de dólares Y el proyecto del edificio Ha firmado por la ciudad de Chicago Por el ayuntamiento O por lo que sea Por 30 años Para hacer esto durante 30 años Cuando la silla empieza De miércoles a domingo Es la proyección más larga Y más grande del mundo 8 millones de dólares Y si alguno pensaba Es que iba a haber sponsors O que iba a haber publicidad Que iba a haber marcas Para nada Es solo obras de arte Que pasa el metro Al principio de cada obra de arte Sale el nombre de la obra de arte Y el autor Y ya está Mirad hay 34 proyectores 16 para un lado 16 para el otro Y en el centro 2 Pues por fin estamos en casa Me lo pasa súper bien esta tarde En plan me ha ido súper bien Salir de casa Me ha ido súper bien Ver a esta gente Hace muchísimo frío en Chicago ya Si alguna vais a venir Que habéis estado viniendo Un montón este año A Chicago Y espero que os hayan servido Los vídeos Bueno muchos me habéis escrito Que sí Así que me hace Me hace muy feliz Me pone muy contenta Eso Enseñaros sitios Y ayudaros Daros consejos Para cuando venís aquí Que muchas incluso Me preguntáis Por dónde compro Ciertas cosas Que yo como Y no sé Me hace un montón de ilusión El caso es que nada Eso Que si vais a venir alguna De aquí a Navidad Que ya sepáis Que ya hace muchísimo frío Venimos congelados Yo tengo una gana De meterme en la cama Que no son normales Por sentir el edredón encima Y que nada Que mañana pues yo sigo aquí Con mi espectáculo de caja Eso Que no os perdáis Los siguientes vlogs Que van a ser Vamos Por lo menos para nosotros Van a ser días de meneo Bueno Mil gracias por estar Un día más aquí Hoy hemos llegado A 1300 Y estoy súper contenta Si os ha gustado Compartir conmigo Este día raro En plan de que no He contado nada nuevo Sino que he estado En plan Un poco Ni pa acá ni pa allá No sé Algo raro Pues que le deis a like Que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos Y que nada Que yo os mando un beso Enorme y gigante Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós Chau